Al menos 30 asaltos a mano armada han ocurrido en las tres últimas semanas en el Istmo de Tehuantepec. Las poblaciones que más han resentido el impacto delictivo son Tehuantepec, Juchitán, Salina Cruz y Ciudad Ixtepec. El botín que lograron los grupos delictivos responsables de esta escalada de asaltos se estima en más de un millón y medio de pesos. Los bancos y tiendas de conveniencia, así como tiendas departamentales, son los establecimientos que han sufrido el mayor número de atracos. Pero no escapan los tendajones y negocios modestos, cuyos propietarios ven con gran dificultad poder recuperarse de las pérdidas. Los delitos ocurren a toda hora del día, pero la incidencia revela que es durante la mañana y el mediodía, cuando los delincuentes actúan con mayor facilidad. Sin duda, el asalto más audaz es el que ocurrió hace algunas horas en Salina Cruz, cuando un grupo delincuencial irrumpió en un restaurante ubicado en el interior del centro comercial Pabellón Salina Cruz. Ahí sometieron a comensales y trabajadores para robar todo, desde teléfonos celulares hasta el dinero de las ventas. Con información de MVM Televisión.